Estas imágenes fueron captadas en diferentes sectores de Pérez Celedón durante la noche del martes. TV Sur Pérez Celedón conversó con el Instituto Meteorológico Nacional sobre este fenómeno que llamó la atención de muchas personas. Bueno, tuvimos la zona de convergencia intertropical sobre el territorio nacional y esto estuvo generando básicamente una cercanía de unos núcleos nubosos que generaron tormenta eléctrica y precipitaciones bastante intensas en los sectores costeros del Pacífico. En particular, después de las 6 de la tarde, estuvimos viendo montos de lluvia superiores incluso a los 80 milímetros, en particular en el Pacífico Central, en algunos sectores como Parrita y Quepos, los montos acumulados superan los 130 milímetros en un periodo de 6 horas. Y además de ello, hubo una intensa tormenta eléctrica que estuvo desde las 5 o 6 de la tarde aproximadamente hasta la medianoche. Estas condiciones de tormenta eléctrica se extendieron incluso hasta la península de Nicoya, en algunos sectores tanto del Valle Central como en las regiones del oeste del Valle. Los expertos definieron el fenómeno como normal. Básicamente cuando tenemos la zona de convergencia intertropical, se dan este tipo de condiciones lluviosas. De hecho, hemos estado teniendo más bien menos precipitaciones del promedio porque el veranillo de San Juan se ha estado extendiendo. Estamos teniendo muy pocas precipitaciones a nivel nacional y solamente estas lluvias que se presentaron en los sectores costeros del Pacífico salieron de la norma de los últimos días. Entonces, sí es algo bastante normal que tengamos la zona de convergencia intertropical cerca y se presente este tipo de fenómenos. Un aspecto que explicaron en el Instituto Meteorológico Nacional es que mucho de lo que se vio aquí en Pérez Celedón y zonas cercanas fue el reflejo de una tormenta que estaba en la parte costera. Eso ocurre normalmente porque en la noche obviamente la luz viaja mucho más, la distancia que puede alcanzar prácticamente es más de 60 kilómetros y vimos que la tormenta eléctrica estuvo afectando prácticamente hasta sectores incluso de Quepos, Punta Uvita, entre otros. Es decir, era muy factible que se viera en sectores como Pérez Celedón. De hecho, aquí en el Valle Central también podemos ver la tormenta eléctrica que se genera en el Pacífico Central, en sectores como, también igual que, pues Manuel Antonio y Parrita, en horas de la noche justamente porque la oscuridad, y principalmente cuando tenemos días bastante oscuros, tenemos la posibilidad de que la luz viaje más, una distancia mucho mayor, haciendo más fácil y factible que se puedan visualizar este tipo de relámpagos a la distancia. Para las próximas horas se esperarían lluvias y tormenta eléctrica, pero por debajo de lo que se presentó la noche del martes. Para el día de hoy vamos a estar teniendo condiciones bastante lluviosas en el Pacífico Central y Sur, particularmente los sectores montañosos, y eso se debe a que tenemos la zona de convergencia intertropical sobre el país y condiciones bastante húmedas, entonces sí es bastante probable que llueva. No vamos a estar teniendo unas condiciones, digamos, tan extremas en cuanto a tormenta eléctrica quizás como la que se presentaron el día de ayer, pero sí probablemente las precipitaciones van a estar en gran parte de la tarde y primeras horas de la noche. Una noche iluminada por tormenta eléctrica y que llamó mucho la atención.